Hola, ¿cómo están? Estoy acá en Touring Club, donde tenemos diferentes hombres y mujeres que vienen a aprender a manejar. Pero la atención del personal, pésimo, pésimo, un maltrato, pero terrible. Hicieron llorar a una chica en la puerta porque no le atendieron como debe ser. Esa es la queja que tengo. Falta más orden, que el personal sea más respetuoso con la gente que viene a practicar y que los trate muy bien. Bueno, eso es.